sean bienvenidos amigos a una nueva video información de su canal Politiquero Noticias es un gusto que ya estén de nueva cuenta aquí en esta video información mi nombre es Cristian y hoy amigos varios senadores de Morena se presentaron en una conferencia a exigir a la presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia investigar a magistrados que dieron un amparo a Cárdenas Palomino para obligar a la UIF a desbloquear las cuentas bancarias que fueron bloqueadas por el propio titular Pablo Gómez para que no pudiera obtener recursos de parte de del crimen organizado y es que esta revelación la hizo el titular de la UIF Pablo Gómez donde también recalcó y salió a revelar los nombres de los magistrados los cuales hoy la oposición y los chayoteros miren que guardan silencio total no quieren que se sepa porque saben que Cárdenas Palomino es parte del grupo de Genaro García Luna que a su vez es parte de Felipe Calderón y esto los involucra porque son panistas todos ellos ¿Quiénes son los magistrados que dieron este amparo? Pues es el presidente del quinto tribunal colegiado en materia administrativa Jorge Antonio Cruz Ramos quien es el presidente y los magistrados María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrino esta votación fue por unanimidad o sea los tres votaron a favor de que se desbloquearan estas cuentas y con esto generan estos instrumentos de impunidad el senador César Cravioto fue uno de los morenistas que salió a reclamarle al poder judicial por este desbloqueo de cuentas a Cárdenas Palomino porque pues todos sabemos que es el brazo derecho de Genaro García Luna y por todos es sabido y hasta los mismos testigos que se han presentado en el juicio de Genaro García Luna han nombrado a Cárdenas Palomino al cual le dieron recursos del crimen organizado para entregárselo a Genaro García Luna y pues por ahí también se escucha que sea a Calderón es muy lamentable que el poder judicial cada día está más del lado de los personajes impresentables como Cárdenas Palomino mano derecha de Genaro García Luna y lejos de la justicia que exige el pueblo porque esto lejos amigos de la justicia porque parece que el poder judicial trabaja en favor de criminales como Genaro García Luna Cárdenas Palomino porque porque los dejan hacer a sus anchas y cuando ciudadanos comunes son aprendidos para que los puedan liberar Dios mío es es algo terrible o sea una un escenario catastrófico donde prácticamente han pasado por años muchos mexicanos que ni siquiera hasta el día de hoy tienen sentencia mientras que con Cárdenas Palomino casi inmediatamente están liberando amparos para que puedan hacer y deshacer con ese dinero le dan poder a los criminales por eso el presidente estaba en contra de la prisión preventiva oficiosa que ese es por otro por otro tipo de crímenes pero al final de cuentas al tener la presunción de que pudieran haber cometido algún delito y por los recursos con los que cuentan estos criminales pues los detienen y los meten a prisión hasta que se lleve a cabo el juicio o una sentencia pero esto no sucede con el pueblo este tipo de desbloqueos y liberaciones sucede con los criminales y esto es lo que realmente causa mucho coraje en la población así que vamos a escuchar lo que declaró en conferencia de prensa estos morenistas pero principalmente el senador César Cravioto nos parece muy lamentable que el poder judicial en este país cada día está más del lado de los delincuentes que del interés nacional es verdaderamente aberrante que al señor Cárdenas Palomino brazo derecho de García Luna y brazo izquierdo de Felipe Calderón con toda la evidencia que hay de actos de corrupción y de haber sido uno de los artífices de entregarle de entregar las instituciones del país al crimen organizado un juez haya decidido que puede utilizar libremente el dinero que tiene en sus cuentas el dinero mal habido justamente por sus nexos con el crimen organizado yo le pregunto al poder judicial de este país si ya va a ser la línea que van a tomar de estar respaldando a quienes utilizando sus cargos públicos han le han hecho tanto daño al país donde queda la justicia donde queda lo que está clamando el pueblo de méxico que se haga justicia que se castigue a quien utilizando su cargo le hace tanto daño al país ayer en el debate que tuvimos aquí en el pleno decían no me que qué lástima que no se juzga a garcía luna en méxico pues con ese poder judicial que tenemos lo van a declarar inocente y hasta perdón le vamos a tener que pedir que bueno que está siendo juzgado en nueva york y luego dicen que hay que respetar la división de poderes por supuesto que hay que respetarla pero desde el poder legislativo de este país le exigimos al poder judicial que actúe a favor de la justicia y del pueblo de méxico y no a favor de los delincuentes ya estuvo bueno esos jueces que no están haciendo su función y también le pedimos a la ministra de la corte y presidenta del consejo de la judicatura y también lo quiero decir a los compañeros del consejo de la judicatura que ya fueron elegidos por esta por este senado que actúen que investiguen porque esos jueces están tomando esas decisiones que que les revisen sus patrimonios que les revisen sus intereses que los suspendan hasta que no se aclaren estas resoluciones tan los temas por ejemplo de la de la saxofonista que sólo porque hubo un escándalo no se liberó a su a su violentador pero casos y casos y casos vemos y luego decimos y por qué tanta impunidad y por qué tanta delincuencia y por qué tanta corrupción en este país pues es que el poder judicial de este país no está dando justicia entonces un reclamo muy fuerte que hace el grupo parlamentario de morena en el senado de la república al poder judicial de este país para que no sigan ocurriendo los hechos que hoy relató pablo gómez que se castigue a esos jueces que haya de una vez por todas un poder judicial que actúe en favor de las y los mexicanos y que no nos digan a es que la ley es la ley es que faltó una coma en el procedimiento y por eso le liberamos las cuentas a este delincuente a es que el procedimiento le faltó que fuera en negritas y subrayado y por eso liberamos esta a este delincuente o le dimos un amparo a este señor o al que violentó a la saxofonista no pues que se vaya a su casa porque casi no hizo nada el señor que salió viva la saxofonista no es para tanto no ya estuvo bueno y vamos a insistir una y otra vez aunque no le guste al poder judicial desde la libertad que tenemos desde el otro poder vamos ya a empezar a señalar con nombre y apellido a los jueces que están tomando decisiones en contra del pueblo de méxico y ahí le pedimos ahí si me pueden dar el nombre del juez para que también se sepa porque luego en el anonimato el juez y el juez la jueza el ministro la ministra pero no ya hay que dar su nombre y apellido porque ya estuvo bien que desde el anonimato estén cometiendo estos atropellos bien pues eso lo queríamos comentar bueno por supuesto que tenemos que denunciar con nombre y apellido quienes fueron estos ministros estos magistrados no ministros estos magistrados que le dan la facilidad a cárdenas palomino que del el recurso que obtuvo por aliarse al crimen organizado pueda disponer de él los magistrados jose antonio cruz ramos maría elena rosas y pablo domínguez peregrina le pedimos a la ministra piña y a los integrantes del consejo de la judicatura federal que investiguen el actuar de estos tres magistrados si pues lo acaban de resolver lo acaban de resolver por supuesto que están en activo y sobre el otro tema yo creo que es algo que hemos platicado aquí en el senado no sé si nos dé tiempo de hacer una gran reforma al poder judicial pero por supuesto que se requiere por supuesto que se requiere ya estuvo bueno de que las instituciones no se tocan pues si las instituciones la hacemos los seres humanos las instituciones se tienen que ir adecuando al avance de una sociedad no puede ser que una institución quede inamovible si la sociedad va avanzando claro que hay que tocar todas las instituciones que tengan que ser tocadas que tengan que ser modificadas eso es la gran diferencia entre los conservadores y los liberales los conservadores quieren que las cosas se queden así que se queden como como llevaban en regímenes anteriores eso querían después antes de la de la independencia eso querían antes de la revolución que nada se tocara estamos en una transformación y en una transformación tenemos que transformar todas las instituciones que tengan que ser transformadas eso nos está exigiendo el pueblo de méxico ese es el mandato del 2020 18 es el mandato del 2021 y va a ser el mandato del 2024 la gente quiere que este país se transforme no que haya instituciones intocables por eso estamos tocando al INE por eso tenemos que tocar al poder judicial tenemos que seguir tocando al poder legislativo y por supuesto tenemos que seguir tocando al poder ejecutivo pues este ministro de la suprema corte de justicia fue quien elaboró la jurisprudencia para amparar a presuntos delincuentes de lavado de dinero como el caso de cárdenas palomino fue eduardo medina mora quien era ex jefe de garcía luna e involucrado también en la operación rápido y furioso conozcan el rostro de este ministro ha servido a los intereses de la oligarquía y de los grupos criminales también el el magistrado que votó a favor de que se desbloquearan las cuentas bancarias de cárdenas palomino él es jorge antonio cruz ramos como pueden ver alguien que morena quiere que sea investigado junto con los otros dos magistrados y esto fue una exigencia del poder legislativo por parte de los senadores de morena para que se pongan las pilas la ministra porque no puede ser que al cabo de un mes que lleva en en su mandato pues apenas y ya está siendo tan polémico con la rebeldía de no pararse en el protocolo a la llegada del presidente estamos de acuerdo que los poderes son independientes pero algo que yo ya veo que si es claro es que al menos el ministro presidente del poder judicial tiene que ser elegido por el pueblo cosa que se propone en el plan b del presidente y que la oposición no quiere porque es importante porque simple y sencillamente tienen que responderle al pueblo y no al partido que los favoreció para poder llegar a ese cargo esto no funciona así y si elegimos legisladores elegimos presidentes porque no vamos a elegir a presidentes ministros porque tienen que ser entre ellos si entre ellos mismos se cubren y es lo que estamos viendo como bien el consejo de la judicatura pues es simplemente pues una institución que no sirve absolutamente para nada porque porque no hay ninguna consecuencia ante las malas decisiones que están tomando muchos jueces magistrados y ministros y que no son investigados cuando esta institución si que podrá jactarse el prismo de haber creado las instituciones del país si las crearon pero para obtener presupuestos y recursos de manera legal y así hacer sus tranzas porque funcionales no son eso lo hemos tenido claro a lo largo de los años por eso si es cierto lo que dice el senador cravioto las instituciones se tienen que tocar se tienen que modificar y tienen que ir a la par con las exigencias y el crecimiento que tenga la sociedad no podemos seguir conservando la misma manera de trabajar de cuando se creó si se creó hace 20 años pues hoy ya evolucionó la democracia ya evolucionó la sociedad y hay incluso hasta los delitos ya evolucionaron entonces cómo es posible que quieran realizar el mismo trabajo con una institución que fue creada hace 20 o 30 años y eso por decir nada más del consejo de la judicatura que fue me parece que en el sexenio de cedillo así que es importante que todas las instituciones sean modificadas sus procedimientos a beneficio del país de los mexicanos de los ciudadanos al final de cuentas todos estos van a salir de esos cargos ya dónde creen que van a regresar a ser ciudadanos entonces en lugar de que dejen un país bien hecho bien establecido consolidado no prefieren robar el tiempo el poco tiempo que esté para que entonces puedan seguir viviendo en un país hecho una porquería porque así es como realmente lo han dejado y el poder judicial no es la excepción y por eso es importante que se tenga que reformar este poder porque queda más que claro que es de los tres poderes el más débil de todos el que es más corrupto y que menos consecuencias tienen sus actos así que amigos de politiquero noticias les agradezco su compañía en esta video información los invito a suscribirse al canal politiqueros activen la campanita y si les gustó el video compártanlo con sus amigos y regálenos ese poderoso like nos ayudan a llegar a más personas y este video ayúdennos viralizándolo de igual manera con sus amigos familiares para que esta información corra por todo el país porque los medios de comunicación tradicionales miren que ante esta nueva información no comunican absolutamente nada así que tengan un excelente día amigos nos vemos en una próxima video información es cuanto que nos vemos en el próximo video Gracias.